Huawei recurrió ante la Corte de Apelación de Estados Unidos la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC en inglés, de prohibir a operadores de ese país comprar equipos de la tecnología china. El pasado 22 de noviembre, la FCC había excluido a Huawei de un programa de subsidios federales, aduciendo que la empresa supone una amenaza a la seguridad nacional, lo que provocaría, según la firma china, que los operadores de telecomunicaciones estadounidenses tengan que comprar sus equipos a mayor precio. El equipo legal de la tecnología china aseguró este jueves en una rueda de prensa en la ciudad de Shenzhen, sede de la empresa, que la decisión de la Comisión es ilegal, que viola los derechos de Huawei a defenderse y que se basa en conclusiones arbitrarias. Glenn Naggar, abogado estadounidense que representa a Huawei, aseguró que la decisión se basa en acusaciones e insinuaciones falsas, poco confiables e inadmisibles, y además aseguró que no existen pruebas. Por su parte, Song Liu Pin, jefe del departamento legal de la empresa, aseguró que la medida es anticonstitucional y fruto del prejuicio. Los productos de Huawei, sustancialmente más baratos que los de la competencia, han permitido el despliegue de redes inalámbricas en grandes extensiones del país, escasamente pobladas, en las que estas infraestructuras hubiesen sido prácticamente inviables desde un punto de vista financiero. El veto a Huawei se enmarca en un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, que lleva abierta desde prácticamente el momento en el que Trump llegó a la presidencia en 2017.